No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dejuelvan más de todos ustedes, las escuerritas Vengo a meter terror papi, como un terrorista Ya de todos salen en la calle maquillao Yo no pago blue, va a decir que to' el becao Mi madre me parió, yo sé que todo tan quillao Por nacer un negro, tarre la mío y dejarlo lao No ha salido del hueco y se creen todos unas estrellas La gente se ha dado cuenta que lo que brilla no es prenda Ver lo que otros hacen, lo siguen, pero de lejos Y copiando su vaina, manito, eso no es serio Yo siempre activado, lo voy a dejar todo perplejo Saluden al negrata, al verdadero de este juego Mucho guau guau, pero no veo ningún reflejo Casi con cuarenta, demostrándole a los mamagüegos Papi, yo soy tu veneno Y en la calle a mí me llaman Porque yo lo hago serio Activo 24-7 Activen los grilletes Porque llegó el cohete Mira, porque llegó el cohete La matemática que yo aprendí con un maquete Darte un tablazo y convertiste en siete Aquí le estamos dando pa' primera la sin hueso Mejor que te relajes si no te monto el suceso Se matillan por la noche y de día son fontaneros Sacando el mojón que se me quedó en el hielo Lo que tú te ganas medio me lo fumo en el tintero Me levanto a la trepa a seguir siendo raperos No ves que todos mis hijos, papi, son tus paisanos Me rapo tus mujeres y en la música te gano En la esquina de tu casa siempre hay dominicano Y ustedes haciendo coro, maldito mamá gran Las películas que a ti te gustan son todas negratas Copian uno de Madrid que es un viralata Su tema no lo escuchan y su madre en su casa Mi estilo es verdadero, mi estilo es de mi casa Mucho tanquillao porque le di ñema a su vieja Estaba moñemeando, loco, le di sin pena Y mucho tanquillao porque le respeto su jeva Mujeres que me odiaban, luego pedían ñema Tú sabes que lo que es, nacido en récord Tú me conoces, por eso es que no se puede hablar loco Que se está en el tipo y pico Psicopatada mundial, tú me conoces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!